Bueno gente pues, lo que vais a ver ahora mismo os voy a enseñar varias cosas que os van a dejar completamente con la boca abierta. Fíjate como manipulan a la gente. Tenemos aquí mismo dos artículos muy recientes, por cierto, uno se publicó el 30 de marzo, recientemente, y otro se publicó pues el 16 de julio. El primero dice algo bastante sospechoso, ya, dice, los relojes mundiales podrían retrasarse un segundo. A medida que la tierra gira más rápido. O sea, van a explicarnos el por qué la tierra misteriosamente va a girar más rápido. Después de este artículo publicado, apenas, ¿qué? Abril, mayo, junio, julio. Literalmente menos de cuatro meses, porque esto fue el día 16 y esto fue el día 30. O sea, tres meses y medio, tres meses y pico, se publicó otro artículo. Esto es en Forbes, donde dice lo opuesto. ¿Por qué la tierra ahora gira más lentamente y los días se hacen más largos? Pero ya, lo que ya los revienta completamente, y tranquilos que tengo más ejemplos, ¿eh? Que estos no son los únicos ejemplos. Pero lo que les revienta completamente en este caso, es de que hablan de lo siguiente. Por el derretimiento del hielo, ya estamos otra vez con el hielo, con el derretimiento del hielo, vale. De los casquetes polares de Groenlandia y Antártida, está provocando que los océanos se hinchen cerca del ecuador, lo que altera la velocidad de la rotación de la Tierra. Según un nuevo artículo publicado por el Proceedings of National Academy Sciences, el cambio climático está provocando que la Tierra gire más lentamente, aumentando así la duración del día. Una sola rotación de nuestro planeta dura 24 horas. Unos pocos milisegundos añadidos a este periodo de 24 horas podrían causar problemas en el cronometraje global, la infraestructura digital y la precisión de los satélites GPS que orbitan el planeta. Una vez más, el dichoso cambio climático. Pero aquí está el problema. Vamos a este artículo y este artículo dice que por el mismo motivo es lo opuesto. Aquí va más rápido. Vamos a ver que esto ya es de reírse, es brutal. Estos son los científicos. Los científicos, los científicos, los científicos apuntan al derretimiento del hielo en ambos polos. O sea, que el mismo motivo, el mismo motivo, lo que ha estado contrarrestando el aumento de velocidad de la planeta. O sea, que en este caso, el mismo efecto, el derretimiento, hace el efecto contrario. O sea, antes sí, ahora no. Antes no, ahora sí. Cambiamos como nos da la gana aquí. Como nos da los cojones. Hoy digo que el mundo es completamente redondo. Mañana digo que es cuadrado. Y pasado mañana digo que es un triángulo. Y ya está. Todo el mundo me cree porque la gente es muy tonta. Y la gente no sabe investigar por su cuenta. Lo que ha estado contrarrestando el aumento de la velocidad del planeta. Y es probable que haya retrasos este segundo ajuste de cuentas global en unos tres años. La Tierra se está acelerando porque su núcleo líquido caliente, una gran brada de fluido fundida, que por cierto nunca ha sido corroborado, es únicamente una teoría, nadie ha conseguido corroborar esta teoría, actúa de manera imprescindible, impredecible, perdón, con remolinos y flujos que varían. Bien, pues como podemos ver, por el mismo motivo de los derretimientos, este derretimiento supuestamente está contrarrestando el aumento de velocidad por el motivo del núcleo líquido que supuestamente está ahora mismo. Tiene, pues, inestabilidad en este documento publicado por, mira, esto es en... Vamos a ver, afirma el autor principal del estudio realizado en la Universidad de Oceanografía de California en San Diego. Y después, tres meses y pico más tarde... No, 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 a ver, no es que vaya más lento, es que va más rápido. Tío, joder, tío, vamos a ver, ¿qué me estás contando? ¿Cuánta mierda puedo ver únicamente en Internet? Esto es el movimiento del NPC. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que la gente son como robots. Ven esto y no piensan por su cuenta y dicen, Oye, espérate un segundo, si me has dicho tres meses antes de que iba más lento, pero ahora va más... Perdón, iba más rápido, pero ahora va más lento, por el mismo motivo que el derretimiento del hielo, Aquí tenemos el artículo, tío, que es para flipar. Tenemos la noticia. Mira, atentos, ¿eh? Atentos. El cambio climático está cambiando la longitud del día, del dichoso cambio climático. Claro, claro, hombre, hay que pagar más impuestos. Ya paga más impuestos, paga más tasa de carbono, porque es el cambio climático. Tienes que pagar, tienes que pagar más dinero. Pero así vamos a salvar el mundo, pagando más dinero a los ricos. ¿A quién? A los ricos, a Bill Gates. Claro, hombre, por supuesto. Hay que pagar la gente rica para que esta gente rica, que son multibillonarios, nos ayuden al cambiar, a combatir el cambio climático. Tenemos que donar más dinero, ¿no? O sea, obvio, 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 ¿no? Eso se avise, pues bien, aquí dice que va a ir más lento. O sea, que esto fue publicado, pues también por ahí, por marzo, abril. Y después el estudio nuevo dice que no, que no, que no va más lento, que va más rápido. Tío, ¿pero qué me cuentas, macho? O sea, ya va, es que, es que ya... Ay, es que aquí, aquí vemos la estupidez humana. Mira, mira, tío, hace falta decir más, hace falta enseñarte más. Te voy a enseñar más, para que veas de qué está, la manipulación está en todas partes. Mira, recientemente también, recuerdo lo que pasó ayer con el apagón informático, pues, ¿qué empresa crees que compró un montón de, pues, derechos en bolsa? Pues, que nosotros no, BlackRock, BlackRock, ha comprado derechos en bolsa de CrowdStrike, porque obviamente cayó en bolsa un 8% después de este fallo porque esta empresa tuvo una actualización de seguridad que causó fallos mundiales en todo el mundo y 8,5 millones de computadoras comerciales de Windows tuvieron fallos y la gente sufrió un montón de problemas, no podían ir al aeropuerto, casi 3,000 bolos se cancelaron o 2,000 y pico. Pues, BlackRock ahora controla el 7% de esta empresa. Hombre, claro, es que ahí está, hay que ser listo, compras con ahí un dip, con ahí una bajada lo compras y ya está, te haces dueño. Ahí está el tema, gente, alucinante. Mira, también esto muy fuerte. La mantequilla hecha en laboratorio, creada a partir del CO2, sabe como la auténtica, dice Bill Gates. Ahora, pues, mira, tenemos ya mantequilla hecha en laboratorio con CO2 y así, pues, estamos ayudando al sistema, a la tierra y al mismo tiempo no emitimos CO2, lo estamos consumiendo. Ay, tío, es que esto es fuertísimo, tío. O sea, aquí tenemos una vez más cómo manipulan al mundo. Ahora van a vender en la calle, en las tiendas, mantequilla hecha en laboratorio artificial con CO2. ¿Qué quieres? Compártela. Pues, adelante, haz lo que quieras, hombre. Tu vida es tuya, pero, joder, macho, aquí ya la manipulación es que ya hay límites impresionantes. Mira, otro ejemplo más. Mira, también, Missy Elliot, una cantante que ni siquiera la conozco, pero vi este artículo y tuve que compartirlo. Mira, mandó su canción mediante el Deep Space Network. ¿Qué mierda es esa? Que no tiene ningún significado. Su canción, The Rain, la lluvia fue oficialmente transmitida a todo el lugar, a Venus. El planeta que simboliza poder, belleza y, pues, empoderamiento. Venga, hombre. Y después dice, el cielo no es el límite, esto únicamente empezó. Y cara de alien, ¿no? Alienígenas. Pero, macho, tío, vamos a ver, tío. Y habrá incautos, tontos que verán esto y dirán, oh, mira, NASA mandó una canción a Venus. Y esto, claro, para simbolizar esta mujer, que simboliza poder, belleza y empoderamiento. O sea, que ella misma está utilizando este marketing, que es un marketing, ni más ni menos, para promocionarse. Mandaron canciones, supuestamente, a Venus. Es que, de verdad, macho, yo flipo. Y mira, también quería remostrarles esto, porque esto también es para flipar. Esto lo mostré hace una semana en un video, pero tuve que recompartirlo, porque fue tan significativo. Esto es en la Estación Espacial Internacional, en un evento en China, que realizaron experimentos con agua. Fijaros el vaso de agua. El agua no se inmuta. Recordáis de que la NASA, cuando tienen objetos en sus mesas, en las paredes, tienen lo que sería un montón de, un montón de, digamos, lugares aquí mismo, donde los pegan a la mesa, los objetos, porque si no salen volando. Cualquier tipo de herramienta, tijeras, vasos, comida, si no les ponen allí, con algún tipo de, creo que una especie de correa pequeña o algo, para mantenerlos, es que salen volando. Salen constantemente volando. Pero el vaso de agua queda completamente inmuto. Ni siquiera el agua no sale flotando. Y todos sabemos que es mentira. En gravedad casi cero, el agua saldría volando. El agua saldría volando en burbujitas grandes del vaso, volviéndose por aquí. Pero el agua queda completamente inmuto. Y me repito, habéis visto, habéis visto vídeos de la NASA, en los cuales, en las paredes y en las mesas, hay un montón de material, donde pegan directamente los objetos a la mesa, su sándwich, sus herramientas, sus bolígrafos, tal y cual, porque si no, debido, supuestamente, lo que nos cuentan, al movimiento fuerte de la ISS, pues los objetos, se mueven por allí. Se mueven. O sea, no es que se queden fijos. Pero es que el vaso de agua, como podemos ver, está completamente inmuto, no se mueve. Es como si estuviese literalmente en la tierra. Ahí en la tierra. Y también, obviamente, los trajes de esta gente, como podemos ver, es que es tan absurdo, porque está el tío agachado con cables. Es que se puede ver. Mira, esta mujer también está en menos, menos obvio. Pero este tío, y esta mujer, mira, está aquí como que, oh, no me muevas, que no me quiero mover, porque si me muevo demasiado, el hilo me va, el hilo me va a tachar de mentiroso. Pero es que se puede ver, o sea, está tan incómodo, está como que no se puede mover libremente, porque tiene miedo, de que el hilo se haga muy obvio. Pero macho, es que tío, es que de verdad, es que ya, mira. Y como os dije antes, es que, ellos mismos, ellos mismos, se ponen en evidencia. Ellos mismos. Ni siquiera hace falta, intentar, como que, irse muy, muy fuerte, muy profundamente, en sus teorías, sus tonterías, porque ellos mismos, se arruinan. Porque es que publican mentira, tras mentira, tras estafa, y te dicen una cosa, después de unos cuantos meses, otra cosa, cambian de tema, siempre acusando el cambio climático, esto, lo demás, ¿no? Y hasta te están intentando forzar, a comer, ya hoy en día, mantequilla, hecha químicamente, con el CO2. que sabe como la auténtica, pero la pregunta es la siguiente, si puede que sabe como la auténtica, pero qué, qué pasa con el componente químico, cuando eso se mete en mi estómago, y obviamente se convierte, en nutrición, ¿es eso bueno para mi cuerpo? Es veneno. Pregunto, pregunto, porque hombre, obviamente mantequilla artificial, en laboratorio, ¿cómo puedo yo confiar, de que los componentes, son naturales, no? No puedo, únicamente tengo que confiar, en que un laboratorio, privado, va a proteger, mi salud, con su mantequilla artificial, hecha con CO2. Es que, ahí estamos, ahí estamos, bien, pues nada más, desde aquí, aquí se puede ver la estafa, y la mentira, y, como digo siempre, la mentira, tiene piernas, piernas muy cortas, la mentira, tiene piernas, muy cortas, patas muy cortas, y aquí es que, se puede ver, que es muy obvio, es muy obvio, todo está manipulado, BlackRock, comprándolo todo, aprovechándose de todo, es que de verdad, macho, es que se van a flipar. Bueno, pues nada más, como siempre digo, nos veremos, en los siguientes videos, hasta pronto.